El día primero de este mes, hace poquitos días, tuvimos el nacimiento de Brisa, una tercer hija de un matrimonio, nació aproximadamente a las 10.40 horas del 1 de enero, pesó 2.930 kilos, y bueno, nació en excelentes condiciones, pasó con su mamá a la sala y después fue dada de alta desde nuestra institución en el día de ayer. ¿Por parto normal? Fue una cesárea. ¿La bebé es de León, es el nombre de los papás, se pueden conocer, o el apellido de la bebé, para que la gente las conozca? La mamá es Jessica Cejas, y bueno, y su bebé, Brisa. Y en otro orden de cosas, también hubo un accidente protagonizado por un vehículo en calle San Martín, donde hubo heridos que llegaron aquí al hospital durante el fin de semana, durante el 1 de enero específicamente. Sí, hubo estos fines de semanas largos, hay varios accidentes que fueron constatados acá en nuestra institución. Tuvimos un accidente donde ingresó de General Roca, primeramente, donde hubo dos pacientes que ingresaron Funes Darío con un traumatismo pelviano, que fue dado de alta durante el transcurso del mismo día, así como Fornero Silvina, también con un traumatismo en un pie derecho, que fue dado de alta en el transcurso del mismo día, después de realizarsele las evaluaciones pertinentes y todos los estudios complementarios que requirieron los pacientes. Después hubo accidentes en vía pública, que bueno, fueron todos traumatismos de rodilla, fueron de moto en vía pública, que deben ser los que me haces referencia en este comentario, que fueron Rivero Silvia, Quiroga Darío, Pignone Ayelem. Y ayer tuvimos el ingreso de un vuelco en solitario a la altura de la autopista en General Roca, de dos ocupantes, con un auto con dos ocupantes, una señora de 71 años, Marinelli María Cristina, y otra chica de 37 años, Costa Verónica, que eran procedentes de un quillo y tuvieron un accidente en autopista, con un vuelco en solitario. Esos son los accidentes que tenemos constatados en el fin de semana largo aquí en la zona. Doctora, también tenemos un incidente de que hubo una pelea en el complejo de la cantera del 31 por la noche, donde tuvo que ser hospitalizada una joven. Exactamente, recibimos a una menor de 14 años de edad, que ingresa por una lesión a través de un zapato, con el taco de un zapato, en uno de sus ojos. La menor quedó internada en nuestro nosocomio, para evaluación y control por el médico oftalmólogo de nuestro hospital, y al otro día fue dada de alta con control por consultorio externo. Se recibió el ingreso de dos masculinos, de los cuales uno permaneció en nuestra institución, y otro fue derivado por tener obra social a una institución privada en la localidad. El que permanece en nuestra institución tuvo un traumatismo de cara, específicamente en la boca, con pérdida de cuatro piezas dentales, las cuatro piezas dentales anteriores y superiores, con lo cual fue evaluado por el servicio de odontología de nuestro hospital, y tras lo cual fue dado de alta el día posterior a su ingreso. ¿Esa fue la única herida que sufrió el joven, la herida en la cara? Exactamente, un traumatismo de cara, que bueno, con hematomas seguramente, y toda la pérdida de las piezas dentales.